bellos amigas y amigos muy pero muy buen día hoy andamos aquí en burlington y veo algunas cositas diferentes empezamos con esta en un color moradito o lila 28 dólares es marca estimar en y ya como saben ignoren todo el ruido que se hace aquí porque andan todos trabajando ok 28 dólares por esta fast party y carterita lo que pasa que ahorita andan sacando mercancía y esos carritos que cargan son súper ruidosos tiki en white así cross party con su monedito aquí en la media correa 40 dólares por esta es así de un lado y así del otro ya la descolgue bueno y luego la cadenita también está hermosa juzzi couture en 28 dólares y aquí tienen un travel kit para mujer o sea un poco es metiquera 17 dólares por el set de aldo es una cross party pequeñita 35 dólares y luego trae como un tarjetero así esta ya se las enseñé el otro día que es de steam madden en 30 dólares pero vean esta que está aquí está bonita me encanta lo negro con lo rojo esta es de esta marca y es de solamente 7 dolaritos ahí la acomodaron muy bonita para que todas la miremos a ver ed hardy mochilita de 15 dólares es como alornadita y éstas no creo que sean de marca reconocida creo que son de las veganas no estoy 100% segura no es esta marca patria en misca 20 dólares por ella bien esta pequeñita chiquitita me encantan los corazoncitos que tiene este es creo que light green en 18 dólares digo que como que de repente a todas las tiendas llega casi siempre la misma mercancía aquí está esta yes va a ser de 30 dólares y es solamente cross parece una pequeñita y hay mucha dk&y en 50 dólares la calvin mire muy bella también y ésta es de 70 dólares cierra con un botón y tiene sus cadenas ahí y dk&y hasta la parte trasera pero ahí sí batallamos para sacar el precio 50 dólares por ella cierran la parte de arriba y es así en esta que llegó aquí 20 dólares es de la marca steel madden súper delgadita pero vean la parte de adentro wow puro espacio para todas las tarjetas me encanta es como una crossbody cartera y cartera en grande aquí abajito hay una chami 23 dólares por ella y luego vean tienen esta en café con rojo y a ver el precio lo vamos a mirar de esta que está aquí arriba 23 dólares también steve madden de 28 esta pequeñez de yes tiene su correa para hacerse crossbody el otro día les enseñé unos peluchines o bolsas así pero en show grande ahorita aquí tienen las medianitas por 10 dólares son de la marca marina son así y dejen les enseño el interior es así bebé en rojo prendido 17 dólares por esta las cadenitas son iguales como todas las otras y es bien hermosa 35 por esa chau de 18 dólares es una crossbody aldo en solamente 28 miren aquí atrás sistemas filmar en como una tajadita así de 28 dólares ya que arribita tienen algo más que me llama la atención que son estas de solamente 20 dólares y la marca es light dream la tienen así y la tienen en negro ahí vienen los cintos michael kors en la casa tengo ya varios ok que son reversibles de la marca michael kors ya aquí está este es de 20 dólares y es así de un lado y blanco del otro pero los que tengo en la casa tienen la mk en grande vean ya empezaron a llegar los sets de a ver estas son scar hat and gloves son los tres por 27 dólares creo que me llevo esta está muy pero muy bonito el color vean tiene como hasta brillitos en la tela me los llevo los dos qué dice el público el público siempre me dice que sí este público nunca me dice no mayita y deja vean aquí está está también tres piezas en negro con blanco de 27 dólares la tienen en gris scar hat and gloves tres piezas también 27 michael kors así michael kors así tienen de todo tienen bebés pero son todas negras ok las de abajo que creo que ya los habíamos mirado antes estas de aquí de arriba son de 27 dólares y también traen los tres a ver en qué otros colores tienen este que es lo mismo el mismo bebés así que creo que tengo encargo de estas me las llevo porque creo que esto sí lo tengo encargado a ver acá de este lado son los que se pone uno bajo su ropa para que lo mantengan calientito dry fit así seco también muy importante eso cuando andamos en la nieve y ya ven que terminó no todo mojado ok esta mk es un poquito diferente a las otras solamente tiene su mk y y es dos piezas o sea la bufanda y el gorrito en solamente 25 dólares y lo tienen así me gustan todas no sé qué llevarme tienen juicy couture en este color tan bello creo que hasta tiene brillitos ahí vean que dice juicy estas son de 15 dólares tienen estos de incline en 18 dólares ah no son 17 es así súper calientita la bufanda en este color también y en un color vino pero esta tiene el simbolito de incline ahí y es de 17 dólares también la tienen en negro y en el color vino ese este color está hermoso set de tres cosas en 17 dólares y parece que este es solamente también son tres en el mismo precio oh mis amigas pensé que ya había terminado de enseñarles gorritas vean esta que bonita tiene hasta espejitos esto es de 7 dólares y a ver a ver a ver veo estimar en saque abajo llegamos al pasillo correcto 20 dólares por esta también creo que es en la bufanda y el gorrito pero esta cosa mis amigas ya es como les digo ya es cubija esta está más delgadita es de 20 dólares y la tienen así también por el mismo precio de 20 dólares y ya miro más Michael Kors y oh me gustan más que las que acabamos de encontrar vean esta tiene lentejuelitas que brilla vean que bonitas esta es solamente esas dos piezas y es de 25 dólares tienen dos de ellas creo que me quiero llevar unas de esas porque están bonitas los brillitos para unas muchachitas así que les gusta tener con brillos bien bonitas perfectas esta ya la miramos aquí tienen estas que son un poquito diferente la tienen así en gris que vienen siendo dos piezas de 25 dólares y creo que estas son las que llevamos ya verdad vamos a ver vamos a ver que tengo cerebro de pollo y se me olvidan las cosas bien rápido se me olvida lo que no me conviene es que no quiero gastar tanto no son iguales vean son diferentes que bonitas y las dos tienen brillos esta es de scarf y hat entonces esta nada más es dos piezas la bufanda y el gorrito y esa es de tres piezas seguidita de todo esto que encontramos están las chamarras ya y quiero ver todo 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 porque está llenísimo vean tienen como tres estantes así llenísimo de chamarras a ver vamos a ver esta que es en plateado es así y es de 40 dólares y parece que este es tamaño mediano es así parece que no tiene un gorro mis amigas no no tiene gorro este color está bonito es como un color perlita 40 dólares por ella esta sí tiene su gorrito aquí y se le quita que eso me gusta seca larga grande esta es de 80 dolaritos y tiene su gorrito que también se le puede quitar bien peludito dice que es extra pequeño aunque se mira grandecita pero si es extra pequeño tiene así como borreguito dentro y esta es de 70 dolaritos me gustan más así esta es de esa marca YMI y es de 20 dólares solamente esta que encontré de extra pequeño es del señor Carl vean con su carlito dentro tiene un espacio aquí para meter todas sus cosas que no quieren que nadie les vuele y esta mis amigas es de 80 dolaritos toda blanca y parece que tiene el cuellito dice Carl está tan apretado de chamarras que la verdad no hay forma de mirarse así que ¿qué creen? que ya se las acomodé acá ahorita las acomodamos en el estante ok vean les quería enseñar esta porque está súper barata es en tamaño pequeño la marca es esta Ashley pero se me hizo bonita la tela me encantó vean qué bella y está como esponjadita no sé muy rica esta es de la marca Guess en tamaño pequeño 40 dólares siento como que están bien baratas las Guess la verdad están hermosas y saben que creo que aquí dentro carga un gorrito dejen reviso saben que estaba mal no tiene el gorrito ok yo creo que a lo mejor por eso es que están tan baratas esta me encantó por los colores que tiene es corta y el precio de ella es de 25 dólares la marca es Riley & James cortitas como para las muchachitas las he mirado que cargan esas con pantalones altos bueno aquí está esta que se me figura como para una persona súper seria no sé por qué pero esta es de 65 dólares es 10 y dejen de doy la vuelta para que la vean de la parte trasera es así verdad que sí para una persona muy pero muy seria pásele pásele a la tiendita de la señora Mayita para enseñarle las chamarras que tenemos aquí se me figuró que estaba organizando mi tiendita bueno aquí está esta My Cook Horse este es tamaño mediano muy esponjadita 80 dólares vean el precio original 340 no se salgan mis amigos vean que bonita está hermosa aquí está otra en mediano Tommy Hill figure de 70 dólares y esta es así de la parte de adentro súper calientita ahí está aquí tenemos DKNY como pueden ver súper larga en tamaño pequeño esta es de 70 dolaritos a ver si podemos encontrar el precio original de ella nada más para pelar el ojo mis amigas 240 dólares otra Tommy Hill figure este es en tamaño pequeño con un gorrito súper peludito no se le quita a ver creo que sí se le quita el gorrito para cuando no quiere cargar uno eso que me imagino que es estorboso 60 dólares por ella me encanta la banderita que tiene aquí vean y una en color rosita pastel de la marca Calvin en mediano esta es de 65 dólares vean ya empezaron a llegar las pijamitas súper divertidas esta es del Grinch en 17 dólares que parece que es tamaño grande trae la blusita así que es delgadita no crean que es muy gruesa y sus pantalones súper calientitos y suavecitos una de niñito igual la misma cosa pero el precio de ella es de 13 dólares esta es en 14 16 y aquí tienen estas ositos polares en 6 dólares y las tienen así hasta tamaños grandes que vienen siendo las L en 13 dólares vean estas así para que se vea toda la familia así son osos y osos navideños verdad estas son de 15 dolaritos y como miramos en la otra empiezan tamaño pequeño y suben a tamaño grande igual aquí tienen esta de dos piezas esta trae los calcetines incluidos pero esas se me hicieron más bonitas para vestirse todos igualitos vean tienen aquí estas de Mickey Mouse y las pantuflitas de regalo ya ven ahí tiene también para ponerle en el cartoncito de quien para quien en 9 dólares las tienen en todos los tamaños y las de papá oso el oso pequeño y la mamá oso y estas parece que ya les dije el precio la vez pasada ¿verdad? 13 dólares por ellas y las del bebé oso en 10 y las del bebé bebecito oso vean de meses que bonitas 10 dólares también bueno mis amigas creo que nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos mañana adiós me brinqué un poquito la sección de hombres y vean lo que voy encontrando también están llegando los sets para ellos Michael Kors en 30 dolaritos son así